Oye, resulta que mi negrita Me tiene un poco preocupado Por últimamente Anda como de mal humor Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Que cuando se va la encalza Muy triste me pongo Que soy tan enamorado De la negra preciosa Que cuando se va de casa Muy triste me pongo Ay, ay, ay Y esa negra linda Que me dio mi longo Y esa negra santa camarada Que me vuelve loco Yo soy tan enamorado